Muy bien, estamos en esta mañana de domingo, aquí ya culminando, falta poquito, falta poquito. Contale un poco cómo le fue. Muy lindo, muy contentos, los corredores muy contentos, encantados con el escenario, y bueno, el desarrollo salió según lo previsto, muy, muy contentos todos, todos, realmente. Te vemos agotado, podríamos decir. Bueno, arrancamos ayer a la mañana para trabajar y pensar en todo esto, y hay que pasar la noche en pie. Porque corriendo es buenísimo, estar parado trabajando es mucho más difícil que correr. Atendiendo. Lo que mejor lo pasan son los corredores, y es atender, es darle servicio a aquel que nos elige para venir a correr. Y bueno, algo muy importante es que hoy logramos que los 50 corredores, hoy tenemos nuevos 50 embajadores que van a hablar de nuestra carrera, y empieza el proceso en los eventos deportivos que lo consolidan año a año. Así que estamos muy contentos porque tenemos 50 embajadores de ultrarural salto, que seguramente el año que viene le van a decir a la gente que venga, y así seguiremos creciendo con el apoyo de la MUNI, con el apoyo de toda la gente que nos vino a dar una mano, amigos, a ver la alargada, ahora mismo gente que se está acercando para la premiación, ustedes que nos acompañaron, así que todos muy contentos. Bueno, me encanta, me encanta esto que está sucediendo, la importancia de esto y que esto continúe por muchos años más. Ahora, faltas un minuto nada más, y bueno, vamos a ver los resultados. Claro, se termina, nosotros tenemos que medir, después algún día les explicaremos cómo es la medición, porque los corredores dan tanta cantidad de vueltas, más tantos metros. La carrera es quién más metros recorre en determinado tiempo, no el que lo hace más rápido, sino el que recorre más. Entonces esa medición se hace ahora y después hacemos la entrega de premios. Excelente, Pablo, felicitaciones, muchas gracias. Gracias, gracias por acompañarnos.